Buenos días, mundo. Hoy, 29 de junio, Dios también tiene un mensaje para ti. Hoy en formato pregunta, un pelín largo, me vas a permitir que te lea, dice lo siguiente. Entonces, ¿cuál es tu intención ahora? ¿Tienes la intención de probar la teoría de que la vida rara vez te da lo que quieres? ¿O de demostrar quién eres realmente y quién soy yo? Intensas preguntas. Dime qué opinas. Déjame tu opinión en la cajita de descripciones, como siempre. Y déjame saber también desde qué parte del mundo me ves, que me encanta. Y así te envío un saludito. Cajita de descripciones. Y recuerda, puedes suscribirte gratuitamente y ayudarme así a seguir creando contenido. Gracias de nuevo por estar ahí. Te veo muy pronto, muy pronto. Mañana mismo. ¡Feliz día!